Con heridas producidas por arma blanca, murió un hombre de 81 años al interior de su domicilio habilitado como tienda de abarrotes, ubicado en la colonia Rosarito II, en Nogales. Según fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Francisco Javier González, de 81 años de edad, quien murió por varias lesiones producidas por arma blanca. El hecho se registró alrededor de las 16 horas, cuando se alertó a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona al interior de su domicilio ubicado en la calle Municipio de Papantla de Olante, en ese sector. Agentes municipales acudieron al lugar y confirmaron el reporte, acordonaron el área. Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudió a realizar el levantamiento de evidencias y finalmente ordenaron que el cuerpo fuera trasladado a una funeraria local. Con este homicidio suman dos los registrados durante el fin de semana en la frontera. Azteca Noticias